Pasamos al encuentro entre APL y Nueva Unión por la séptima fecha de la LFF. Ahí está el sorteo entre las capitanas. De un lado Florencia Massa, del otro Melina Di Gallo. Y pasamos a las acciones del partido. La primera chance era para APL que intentaba abrir el marcador por intermedio de su número 18, Florencia Martínez. Sin embargo, quien marcaba el primer tanto del partido era Vanessa López para Nueva Unión. 1 a 0 ganaban las chicas de naranja. Iba a insistir Nueva Unión y por intermedio de Guadalupe García Sola ampliaba la ventaja. 2 a 0 para las chicas vestidas de naranja. En el poli de Bonorino le ganaban a APL. Otra vez Vanessa López con el ataque. El pase para Guadalupe García Sola que marcaba su doblete. Y el tercer tanto de las chicas de Nueva Unión. La sonrisa en las caras. Porque claro, 3 a 0 le ganaban a APL que descontaba por intermedio de Agustina Guzmán. La número 14 que con esa media vuelta anotaba el tanto para APL. 3 a 1 estaba el partido pero antes del final del primer tiempo iba a ser el turno de Dayana Antonini. que recuperaba la ventaja de 3 para su equipo. Y mira este. Tremendo el golazo de Vanessa López. Desde la mitad de la cancha quiso rechazar, quiso tirar un centro. La habrá querido pegar al arco. Fue un golazo. El de la número 16 y así se iban al descanso. 5 a 1. Estaba el partido a favor de Nueva Unión. Y en el complemento APL iba a llegar al descuento por intermedio de Florencia Martínez. La número 18 que definía contra un palo para marcar el segundo tanto de su equipo en esta tremenda. Espectacular la respuesta de Jessica Parisi evitando el sexto tanto de Nueva Unión. Iba a ser la última jugada del partido. Fue victoria 5 a 2 de Nueva Unión ante APL.